Música Haberme apoyado ayer con el video, este programa, la agenda en red, con lo de este señor Gilberto Lozano Y su movimiento de frena, pues ayer yo creo que las redes sociales lo frenaron muy bien La verdad que fue una gran cantidad de personas que vieron y opinaron sobre el tema De lo que este señor, en una forma atrevida, sobre todo muy atrevida con la presidenta municipal La Tizapán, que la nombró y la mencionó como si fuera una mujer pues de la calle Y eso pues simplemente mucha gente se ofendió y se le vino encima al mundo Bueno hoy vamos a platicar de algo más importante Creo que la obra del presidente López Obrador, dos de ellas significativas Como lo es el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Y también esta obra monumental de la refinería de Dos Bocas Paraíso Hoy los lunes, no sé si usted sabe, los lunes el presidente hace un recuento En donde los titulares de las dos obras, bueno, dan a conocer los avances semanales Por eso se me hizo interesante que ustedes lo vean, lo conozcan y también opinen sobre el tema La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Al 29 de junio de 2020 En la terminal de combustibles y red de distribución Se realiza el habilitado de solera base Conformación de terracerías y estructura de pavimento Colocación de paneles de cemento en fachada del edificio de laboratorio E instalaciones eléctricas de los edificios de enfermería, laboratorio y subestación eléctrica En la torre de control y servicios de extinción de incendios y edificios administrativos Se continúa con el montaje de columnas y traves de la estructura metálica de los edificios del área administrativa y recreación Se inició el habilitado y armado de acero en plataforma de estacionamiento de vehículos de emergencia En las redes hidráulicas y sanitarias generales Se realizan los trabajos de trazo y nivelación en la planta de agua potable secundaria Desimbrado de muros, retiro de simbra y colado en las plantas de tratamiento de aguas residuales En la pista y plataforma militar Se realiza la colocación de la base hidráulica De concreto magro y construcción de losa de concreto de alta especificación Como acabado final de pista En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre En el cuerpo 1 y 2 del tren suburbano Se lleva a cabo el armado de dados centrales y construcción de muros perimetrales Mientras que en el cuerpo 1 del sótano se realiza el armado de dados centrales En la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea Se continúa con la excavación en cajas para estacionamiento y vialidad Y la conformación de plataformas con tendido de capa estabilizadora de tesontra A la fecha se han generado 29.001 empleos civiles Faltan 630 días de construcción Gobierno de México Es el reporte del 26 de junio Estamos ya en la cimentación de la planta combinada Como ustedes ven, ya vamos hacia arriba Estamos trabajando en la cimentación Va el reporte de esta semana ¡Gracias! 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 Pues amigo, ¿qué les pareció los avances de estas dos excelentes e importantes obras del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? La refinería de Dos Pocas y el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles de México Así que esperamos que les haya gustado Si les gustó esto, suscríbanse y comparte el programa No va a tener el mismo impacto de Gilberto Lozano De este señor que es una vergüenza para México Pero sí puede ser interesante para muchas personas que conozcan este tipo de obra Y también los avances semanales como se lo va presentando el presidente en su programa de La Mañanera Nos vemos en la próxima edición de La Agenda en Red Y gracias por suscribirse porque ya vamos bien, ya vamos cada día mejor La gente se está suscribiendo Buenas tardes y hasta la próxima amigos En tiempos difíciles, una gran idea Descarga cupones móviles Tabasco en tu celular o tableta Y aprovecha las promociones y descuentos exclusivos que los pequeños y medianos comercios tienen para ti Promociones especiales, dinámicas, sorteos promocionales y mucho más Cupones móviles Tabasco Ingresa tu negocio o servicio a nuestra app desde 500 pesos por tiempo limitado Cupones móviles Tabasco, disponible ya en Google Play Pasanta, la nueva telefónica mexicana, patrocinador oficial